Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Bien, este pertenece a toda la región montañosa de Argentina, es precolombino, es uno de los pocos instrumentos precolombinos argentinos. Muy bien. Bien, este pertenece a la renuncia de nuestra cuarta sorpeta conectada, la bojilla con nosotros también, pero se soplan de la misma forma que soltamos todas esas sorpetas milenarias, haciendo esto con el tango, apretando el tango, pensándolo, soltando el tango fuerte, haciendo... Más agradezco, un saludo, porque tengo el trabajo suficiente. Tengo la mirada, una trompeta que tiene con estos bolsitos, que se llama pistones, y puedo combinar con ambos sonidos. Acá tengo la trompeta en clavada, que está funcionando bien. Gracias por ver el video.